Pese a los avances en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Haas, aseguró que no se puede celebrar hasta que no se concrete en la ley y en los compromisos internacionales de México. 2.4 millones de personas, en su mayoría mujeres, que tienen condiciones laborales en absoluta condición de discriminación estructural, 9 de cada 10 no tienen ningún acceso a seguridad social, solo 2% de acuerdo con una encuesta que levantamos tiene un contrato escrito de trabajo, el 50% de las personas encuestadas ahí dijeron que su principal problema era no tener prestaciones laborales. Al encabezar el conversatorio, la agenda pendiente sobre el trabajo del hogar, la titular de la CONAPRED señaló que este sector merece como cualquier trabajador tener una pensión, guardería, acceso a la seguridad social, contrato de trabajo, es decir, ni más ni menos que lo que tendrían los trabajadores en una condición de formalidad. Es un grupo de población de mujeres, algunas o muchas de ellas son indígenas, muchas de ellas no viven en el lugar en donde nacieron o donde están sus familias, sus redes familiares y sociales y están en condiciones precarias, pues por condiciones estructurales y antiguas de discriminación que no hemos podido dejar ir, que no hemos podido cambiar a pesar de los enormes esfuerzos de la sociedad civil en los últimos 17 años. En representación de las trabajadoras del hogar, Marcelina Bautista agradeció que en el largo camino que se ha tenido que recorrer y los obstáculos que se han tenido que superar, legisladores y otras instituciones se han sumado a los esfuerzos de sus luchas. Les reconozco muchísimo el acompañamiento que nos están dando y pues el triunfo de las trabajadoras del hogar va a ser el triunfo también de ustedes y en diciembre vivimos como con mucha alegría estos avances que se dieron tanto para la ratificación del convenio, la presentación de la iniciativa de reforma al capítulo 13 y pues lo más mencionado y lo que más defendimos las trabajadoras que todas tengamos seguridad social obligatorio y no voluntario. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.